Bienvenidas, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, Contador. Hoy vamos a hablar de la nueva ley tributaria y todas las actualizaciones más recientes. Esta ley tomará efecto en el año en curso y con esto usted presentará su declaración de impuestos en el año 2022. Referente al 2021. Aquí comenzamos. Ajustes por inflación anual. La ley de recortes de impuestos y empleos Tax Code Job Act del expresidente Trump es la parte más importante de la legislación de la reforma fiscal que se ha promulgado en más de tres décadas. La nueva ley fue aprobada por el Congreso el 20 de diciembre de 2017 y aprobada por el expresidente Trump el 22 de diciembre de 2017. La ley tiene un título oficial en medios populares como la ley de recorte de impuestos y empleos y será referido por ese término a lo largo de todo este video. Esta nueva ley impositiva afectará a los individuos y empresas de manera dramática durante ocho años a partir del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando muchas de las disposiciones de la ley están programadas para expirar. Ciertos artículos del Tax Code Job Act están sujetos a inflación. En esta sección se muestra los ajustes para el año fiscal 2021. El 20 de diciembre de 2019, el expresidente Donald Trump firmó la Ley de Asignaciones Adicionales Consolidadas, FCAA, que extiende varias disposiciones fiscales que expiraron a finales de 2017 y 2018. De conformidad con esta ley, también hay disposiciones que aplican alivios fiscales por desastre. La FCAA también incluye la Ley de Establecimiento de Cada Comunidad para la Mejora de la Jubilación, SECURE por sus siglas en inglés, que se ocupa de varias modificaciones con respecto a las IRA y los planes 401k. Las nuevas tasas de impuestos individuales y las ganancias de capital. Las siguientes son las tasas de impuestos para el año 2021, según el Estado Civil de Presentación. Casados que presentan en conjunto y casados sobrevivientes. Luego tenemos el Estado Civil de Soltero, que inicia de 0 a 9,950, pagando el 10% del ingreso imponible. Como usted ve, los Estados Civiles determinan el porcentaje de imponibilidad según los ingresos, oscilando desde el 10% hasta el 37%, que es la tasa máxima para los impuestos federales. Para determinar el impuesto al ingreso imponible, tomamos como ejemplo un contribuyente soltero que tiene un ingreso imponible de $25,345. Y aquí vamos a observar el monto que el contribuyente tiene que pagar. $25,345, que es el monto imponible, menos $9,950. Esto es igual a $15,395. Y multiplicamos por el tax bracket, que según el ingreso está en la línea del 12%. Este es el resultado de $1,847,40, que sumamos a los $995, que es el monto de impuestos después de la diferencia. Y esto nos da un resultado de $2,845. Si el contribuyente es casado que declara en conjunto, tenemos este mismo ejemplo con el mismo ingreso de $25,345 menos $19,950. La diferencia de $5,355 se multiplica por el tax bracket. El monto taxable en esta línea es del 12%, que nos da $642,60. Sumamos a los $1,990 del impuesto, que tendría que pagar al final $2,632,60. Analizamos que mientras menos gana, menos paga. Las personas que más dinero reciben como ingreso pagarán hasta un 37%. Pasemos a otro tema. Las tasas de impuestos que se aplican a una ganancia neta de capital son generalmente más bajas que las tasas de impuestos que se aplican a otros ingresos. Estas tasas más bajas se denominan las tasas máximas de ganancia de capital. El término ganancia neta de capital puede definirse como el monto por el cual la ganancia neta de capital a largo plazo del contribuyente es mayor en su pérdida neta de capital a corto plazo. La nueva ley establece que para el periodo de 8 años, que comienza el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2026, se mantendrán las tasas máximas que se aplican bajo la ley antes de impuestos y las ganancias de capital netas y los dividendos calificados. La nueva ley tiene los porcentajes que existían antes del Tax Couch of Acts, pero los indexa para la inflación a partir de 2018. Por lo tanto, en 2021 se aplican las siguientes tasas impositivas de capital. Tasa del 0, del 15 y del 20% como estamos observando. En el gráfico vemos que las tasas son referentes al estado civil de presentación. Así que si usted tiene ganancias de capital, estos serían los porcentajes que usted va a pagar. El aumento de la deducción estándar. La deducción estándar está indexada por inflación a partir de 2018. Por tanto, en 2019 los montos de la deducción estándar serán para el estado civil de presentación, que para casados y cónyuges sobrevivientes, la deducción estándar será de $25,100. Para cabezas de familia, $18,800. Para aquellos individuos no casados, $12,550. O casados que declaran por separado, $12,550. Bajo el Tax Code Job Backs, para los años fiscales que comienzan el 31 de diciembre al 1 de enero del 2026, la deducción por exenciones personales se suspende efectivamente al reducir el monto de la excepción a cero. Se realiza una serie de cambios correspondientes en todo el código. Depende de varias disposiciones. El crédito de adopción. El monto que se puede deducir del ingreso bruto del empleado para la adopción de un niño con necesidades especiales es de $14,440. El máximo monto que se puede deducir del ingreso bruto del empleado por montos pagados o gastos incurridos por el empleador por gastos de adopción calificados para un programa de asistencia de adopción para otras adopciones por el empleado es de $14,440. El crédito de adopción disponible comienza a ser gradual para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado que excede los $216,660 y se elimina por completo para quienes tienen un ingreso de $256,660. El crédito por ingreso bruto ajustado modificado para el empleado es de $25,660. El crédito por ingreso bruto ajustado con un ingreso bruto ajustado con un ingreso bruto ajustado con un ingreso bruto ajustado para el empleado. El umbral de eliminación gradual es de $256,660. El umbral de eliminación gradual es el monto del ingreso bruto ajustado, o si es mayor el ingreso de vengado, por encima del cual el monto máximo del crédito comienza a eliminarse. El umbral de eliminación total es la cantidad de ingreso bruto ajustado en o por encima del cual no se permite el crédito. Los montos de eliminación gradual y eliminación total que se muestran en la tabla que a continuación usted podrá ver para los contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunto incluye el aumento ajustado por inflación para los años contributivos que comenzaron en el 2021. El ingreso excesivo por las inversiones. La ley del plan de rescate de Estados Unidos promulgada por el presidente Joe Biden el 11 de marzo de 2021 aumentó el monto de ingreso de inversiones que puede recibir el contribuyente antes de ser descalificado para reclamar el crédito por el ingreso del trabajo. El monto para el 2021 es de $10,000 ajustado a la inflación. Este cambio es permanente. Crédito reembolsable para cobertura bajo un plan de salud calificado. La eliminación en el impuesto se asigna por los pagos de crédito por adelantado. En exceso se determina utilizando la siguiente tabla que usted puede ver en pantalla. La exención de impuestos mínimos alternativos. Para un niño está sujeta al impuesto para niños. Para un hijo al que se aplique el impuesto infantil, la cantidad exenta para los fines del impuesto mínimo alternativo no podrá exceder la suma del ingreso ganado del hijo para el año fiscal, más $7,950. Ciertos gastos de maestro de escuela primaria y secundaria. La cantidad de la deducción permitida que consiste en gastos pagados o incurridos por un educador elegible en relación con libros, suministros, que sean suministros no atléticos para el curso de la instrucción de salud o educación física. Equipo de computación, incluidos software y servicios relacionados. Otros equipos y materiales suplementarios usados en el salón de clase por el educador elegible se mantiene en $250. $500 si son casados que declaran en conjunto y ambos cónyuges son educadores elegibles, pero no más de $250 por cada uno. Planes de cafetería. A partir de 2021, la limitación en dólares de las reducciones salariales voluntarias de los empleados para contribuciones a acuerdos de gastos flexibles de salud es de $2,750. El límite de viáticos para los beneficios de cuidado a largo plazo o por la muerte de un enfermo crónico bajo contrato de seguro de vida es de $400 por día. La contribución máxima anual deducible a una cuenta de ahorros de salud HSA bajo el plan de salud con deducible alto es la siguiente. Para individuos, un plan de salud que tiene un deducible anual que no es menos de $2,400 y no más de $3,600 y bajo el cual los gastos anuales de bolsillo que se requieren pagar, aparte de las primas, por los servicios cubiertos no deben exceder de $4,800. Para un familiar o un plan de salud que tiene un deducible anual que no es menos de $4,800 y no más de $7,150 y bajo el cual los gastos anuales de bolsillo que se requiere pagar, A parte de las primas, por los beneficios cubiertos no exceden los $8,750. Ingresos de bonos de ahorro de los Estados Unidos para contribuyentes que pagan gastos calificados de educación superior. La exclusión con respecto a los ingresos de los bonos de ahorro de los Estados Unidos para los contribuyentes que pagan gastos calificados de educación superior comienza a desaparecer gradualmente. Los ingresos brutos ajustados modificados superiores a $124,800 para las declaraciones conjuntas, $83,200 para todas las demás declaraciones. La exclusión se elimina completamente para el ingreso bruto ajustado modificado de $154,800 o más para las declaraciones conjuntas y $98,200 para todas las demás declaraciones. Elección de gastar ciertos gastos depreciables. El costo total de cualquier propiedad bajo la sección 179 que el contribuyente decida tratar como un gasto no puede exceder de $1,050,000. Este límite se reduce, pero no por debajo de cero. En la cantidad por la cual el costo de la propiedad bajo la sección 179 puesta en servicio durante el año fiscal se exceda de $2,620,000. El costo de cualquier vehículo deportivo utilitario que pueda ser tomado en cuenta bajo la sección 179 no puede exceder de los $26,200. Intereses sobre préstamos educativos. La deducción máxima de $2,500 por intereses pagados en préstamos educativos calificados comienza a desaparecer gradualmente para los contribuyentes con ingresos brutos ajustados modificados superiores a $70,000. $140,000 para las declaraciones conjuntas y se elimina completamente para los contribuyentes con ingresos brutos ajustados modificados de $85,000 o más. $170,000 o más para las declaraciones en conjunto. Expatriación para evitar impuestos. A menos que se aplique una excepción, una persona es expatriado cubierto si el impuesto sobre la renta neta anual promedio de la persona para los 5 años fiscales que se termina antes de la fecha de expatriación es superior a $172,000. Responsabilidades fiscales de la expatriación. La cantidad que se incluiría en el ingreso bruto de un expatriado se reduce, pero no por debajo de cero, en $744,000. La exclusión de los ingresos provenientes del trabajo en el extranjero. El monto de la exclusión de ingresos ganados en el extranjero es de $108,700. Para el año calendario 2021, a menos que se aplique un límite de gastos más altos, la deducción o exclusión de vivienda extranjera máxima es de $17,392. El contribuyente puede calcular el monto exacto de su deducción o exclusión de vivienda extranjera, dividiendo $17,392 por 365 días. $366,000 si es un año bisiesto. Luego multiplicando por el número de días en su periodo de calificación que caen dentro del año fiscal. Exclusión anual por regalos. Gift Los primeros $15,000 en regalos a cualquier persona que no sean regalos de intereses futuros en la propiedad, no se incluyen en la cantidad total de regalos imponibles hechos durante este año. Notificación de regalos sustanciales recibidos de personas extranjeras. Se exige a los receptores de donaciones de ciertas personas extranjeras que informen sobre estas donaciones si el valor agregado de las donaciones recibidas en el año fiscal excede los $16,815. Personas para las que no es válido el gravamen por impuestos federales. Para el año calendario 2021, un gravamen por impuestos federales no es válido para ciertos compradores que adquirieron bienes personales en una venta ocasional por menos de $1,640. Un gravamen de un médico a quien reparó o mejoró cierta propiedad residencial si el precio del contrato con el propietario no es más de $8,180. Bienes exentos de impuestos. El valor de los bienes exentos de impuestos, combustible, provisiones, muebles y otros efectos personales del hogar, así como armas de uso personal, ganado y aves de corral, no puede exceder los $9,790. El valor de los bienes exentos de impuestos, libros, herramientas necesarias para el comercio, negocio o profesión del contribuyente no puede exceder los $4,890. Normas de puerto seguro para comisiones de los corredores sobre contratos de inversión garantizados o inversiones compradas para fondos de rendimiento restringido. La comisión del corredor o una tasa similar por la adquisición de un contrato de inversión garantizado o de inversiones compradas para fondos implica de rendimiento restringido es razonable. Si la cantidad de la cuota que el emisor considera un costo administrativo calificado no excede del mínimo de $42,000 o el 0.2% de la base calculable o si es más de $4,000. Cualquier emisión en el emisor no trata más de $118,000 en comisiones de corredores u horarios similares como costos administrativos calificados para todos los contratos de inversión garantizado e inversiones para fondos implica de rendimiento restringido comprados con los ingresos brutos de la emisión. Nuevas disposiciones de millaje estándar a partir del 1 de enero de 2021 la tasa de millaje estándar por el uso del automóvil también furgonetas o camionetas serán 56 centavos por milla conducidos para uso comercial menos de medio centavo de la tasa para el 2020. 16 centavos por milla conducida para fines médicos o de mudanza 14 centavos por milla conducido en servicio de organizaciones de caridad la tarifa de beneficencia se establece por ley y permanece invariable. Es importante tener en cuenta que de conformidad con el Tax Code Job Act los contribuyentes no pueden reclamar una deducción detallada miscelánea por los gastos de viaje no reembolsados de los empleados. Los contribuyentes tampoco pueden reclamar una deducción por gastos de mudanza excepto los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo que se mudan bajo órdenes de un cambio permanente de unidad. La tasa del millaje estándar para uso comercial en base de un estudio anual de costos fijos y variables de operación de un automóvil. La tarifa con fines médicos y de mudanza se basa en los costos variables. Los contribuyentes siempre tienen la opción de calcular los costos reales de usar su vehículo en lugar de usar las tarifas del millaje estándar. Un contribuyente no puede usar la tasa de millaje comercial estándar para un vehículo después de utilizar cualquier método de depreciación bajo el sistema de recuperación de costos acelerado modificado MACRS o después de reclamar una deducción de la sección 179 para ese vehículo. Además, la tasa del millaje estándar de negocios no se puede usar para más de cinco vehículos que se usan simultáneamente. El aviso 2021-02 contiene las tasas de millaje estándar para la cantidad que un contribuyente debe usar para calcular las deducciones en base de la depreciación tomada bajo la tasa de millaje estándar comercial y un costo máximo estándar del automóvil que un contribuyente puede usar para calcular la asignación bajo un plan de tasa fija y variable. Además, para los vehículos proporcionados por el empleador, el aviso proporciona el máximo valor justo del mercado de los automóviles que se pusieron a disposición de los empleados por primera vez para uso personal en el año calendario 2021. Para el cual los empleadores pueden usar la valorización promedio de la flota o la valorización de centavos por milla del vehículo. Reanudación de la distribución mínima requerida, RMD, para el IRA y planes de jubilación. La ley SECURE hizo cambios importantes en la regla de los RMD, Minimal Distribution. Para los participantes del plan y los propietarios del IRA que cumplan 70 años y medio en 2019, se aplica la regla anterior y la primera RMD debe comenzar para el 1 de abril del 2020. Para los participantes del plan y los propietarios del IRA que cumplan 70 años y medio en 2020, la primera RMD debe comenzar el 1 de abril del año posterior a la que el participante del plan o el propietario del IRA cumpla 72 años. Lo que permite a los participantes diferir las distribuciones y aumentar sus ahorros durante un largo periodo. En virtud de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus, también conocida la Ley CARES promulgada por el presidente Donald Trump el 27 de marzo del 2020, se suspendieron las distribuciones mínimas requeridas en las cuentas de jubilación individual tradicional IRA y los planes de jubilación patrocinados por el empleador para el 2020. Los individuos que alcanzaron los 70 años y medio en 2019 o antes para el 2021 tendrán un RMD que vence el 31 de diciembre de 2021. Los individuos que no alcanzaron la edad de 70 años y medio en 2019 y que alcanzarán la edad de 72 años en 2021 tendrán su primera RMD la lista para el 1 de abril de 2022 y su segunda RMD a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Para evitar que ambas cantidades se incluyan en sus ingresos para el mismo año, el contribuyente puede hacer el primer retiro antes del 31 de diciembre del 2021, en lugar de esperar hasta el 1 de abril del 2022. Después del primer año, todas las distribuciones mínimas deben realizarse antes del 31 de diciembre. El fideicomisario de la cuenta IRA debe informar del importe de la distribución mínima al propietario de la cuenta del IRA u ofrecerle el cálculo de esta. El cálculo es importante de la RMD, depende del tipo de IRA o de que si se trata de las cuentas múltiples. No tomar una distribución requerida o no retirar lo suficiente podría significar un impuesto especial del 50% sobre la cantidad no distribuida. Para cada IRA que el contribuyente tenía el 31 de diciembre del año anterior, si se requería una distribución mínima, RMD, para el año debe proporcionar una declaración al participante del IRA antes del 31 de enero con respecto al RMD, utilizando uno de los métodos alternativos que los voy a describir a continuación. No es necesario que el contribuyente use el mismo método para todos los participantes de IRA. El contribuyente puede usar el alternativo para algunos participantes de IRA y el alternativo 2 para el resto. Por ambos métodos, la declaración debe informar al participante que está reportando al IRS que se requiere una distribución mínima, RMD, para el año. La declaración se puede proporcionar junto con la declaración del Fair Market Value para los participantes de planes de aportaciones definidas o los titulares de las cuentas de jubilación individual IRA que fallecen después del 31 de diciembre de 2019 con una fecha de entrada en vigor retrasada para determinados planes negociados colectivamente. La ley SECURE exige que se distribuya a toda la totalidad del saldo de la cuenta del participante en un plazo de 10 años e exige una excepción para que el cónyuge sobreviviente, un hijo que no haya alcanzado la mayoría de edad, una persona discapacitada o con una enfermedad crónica o una persona que no sea más de 10 años menor que el empleado o el titular de la cuenta IRA. La nueva regla de los 10 años se aplica independientemente de que el partícipe fallezca antes, durante o después de la fecha de inicio requerida, que ahora la edad es de 72 años. Pago a 3 años de distribución relacionadas con el COVID-19 y las cuentas de jubilación y el formulario 8915-E. En cualquier momento, durante el periodo de 3 años que comienza el día siguiente a la fecha en que el contribuyente recibió una distribución calificada por desastre de 2020, puede pagar cualquier parte de la distribución a un plan de jubilación elegible que acepte contribuciones de reinversión. Sin embargo, el contribuyente no puede pagar más que el importe de la distribución original. Reporte en el formulario 8915-E el importe de cualquier pago que el contribuyente haya realizado antes de presentar la declaración de 2020. No incluya los pagos realizados después de la fecha de vencimiento, incluidas las extensiones de dicha declaración, ni los pagos de cantidades no imponibles. Si el contribuyente eligió repartir los ingresos a lo largo de 3 años y pagó una cantidad superior a la que figura en la línea 9 del formulario 8915-E, el exceso se trasladará a la declaración de impuestos de 2020 del contribuyente. Los pagos efectuados después de la fecha de vencimiento de la declaración de 2020, incluidas las prórrogas, pero antes de la fecha de vencimiento de la declaración de 2021, incluidas sus prórrogas, se declara por lo general en la declaración del 2021 si el contribuyente eligió repartir los ingresos a lo largo de 3 años. No obstante, es posible que tenga que presentar una declaración enmendada en determinadas situaciones. El pago del contribuyente no puede realizarse antes del día siguiente a la fecha en la que se recibió la distribución calificada por desastre de 2020. El contribuyente dispone de 3 años a partir del día siguiente a la fecha en que recibió la distribución para efectuar el pago. Los montos pagados se tratan como una transferencia de fideicomiso a fideicomisario y no se incluyen en el ingreso. Además, a efectos de la limitación de una reinversión por año para las cuentas IRA, un pago a una cuenta IRA no se considera una reinversión. Ejemplo, Elena recibió distribuciones calificadas por desastre en 2020 por un monto de $75,000 el 30 de enero de 2020 y $15,000 el 30 de marzo de 2020. Ella desea considerar una contribución de $90,000 que hizo el 26 de febrero de 2020 como un pago de ambas distribuciones. Solo $75,000 pueden declararse como pago de una distribución por desastre calificada en el 2020. Los pagos solo pueden hacerse después de la fecha en el que se recibió la distribución. El contribuyente no puede pagar los siguientes tipos de distribuciones. Distribuciones calificadas por desastre del año 2020, recibidas como beneficiario, que no sea cónyugo y sobreviviente. Distribuciones mínimas obligatorias. Cualquier distribución que no sea parte de un IRA, que forme parte de una serie de pagos periódicos sustancialmente iguales realizados, al menos anualmente. Para un periodo de 10 años o más. La vida o la esperanza de vida del contribuyente. La vida o la esperanza de vida conjuntas del contribuyente y su beneficiario. Crédito de reembolso de recuperación. Las dos primeras rondas de pagos del impacto económico fueron pagos anticipados del crédito de reembolso de recuperación 2020. La mayoría de las personas elegibles recibieron los pagos y no incluyeron esta información en su declaración de impuestos de 2020. Este crédito es reclamado por los contribuyentes que no recibieron el pago de impacto económico en la ronda 1 ni en la ronda número 2. El contribuyente tiene que presentar el formulario 1040 para reclamar el crédito. Para la primera ronda, el contribuyente tenía derecho a recibir el crédito si era ciudadano estadounidense o extranjero residente en Estados Unidos. No era reclamado como dependiente de otro contribuyente y tenía un número de seguro social válido para empleo. Los pagos de la primera ronda fueron de 1,200 dólares. 2,400 si la declaración fue presentada en conjunto. Más 500 dólares por hijo para las personas cuyos ingresos brutos ajustados. Su presentaban una declaración en conjunto. 112,500 si presentaban como cabeza de familia. O 75,000 en el caso de las personas elegibles que utilizaban cualquier otro estado civil de presentación. En diciembre de 2020, la ley de alivio fiscal de 2020 relacionada al COVID aumentó la cantidad de eliminación gradual del Adjust Gross Income para un viudo calificado de $75,000 a $150,000. Los pagos se redujeron en un 5% de la cantidad en la que el Adjust Gross Income del contribuyente excedía en el umbral aplicable anterior. Para la segunda ronda, el contribuyente era elegible si era ciudadano estadounidense o extranjero residente en los Estados Unidos. Si él y su cónyuge presentaba una declaración conjunta, no era dependiente de otro contribuyente. En una declaración de impuestos de 2019, tenía un número de seguro social válido para empleo y su ingreso bruto ajustado a GI no excedía de $150,000 si estaba casado y presentaba una declaración en conjunto o si se presentaba como viudo calificado. $112,500 si presentaba como cabeza de familia. $75,000 en el caso de las personas elegibles que presentaban cualquier otro estado civil de presentación. El pago de la segunda ronda era de $600 dólares, $1,200 en el caso de declaración conjunta, más $600 por cada hijo que cumpliera los requisitos. El pago se redujo en un 5% de la cantidad en la que el Adjust Gross Income del contribuyente excedía del umbral aplicable anteriormente. La ley del Plan de Rescate de Estados Unidos de 2021 incluyó un crédito de reembolso de recuperación para 2021 al igual que $1,400 o $2,800 para casados que presentan en conjunto. $1,400 por cada dependiente del contribuyente para el año fiscal. Un dependiente es cualquier dependiente que se declare en la declaración de impuestos, no importa si es una persona mayor o un niño mayor de 17 años. El monto del crédito se reduce progresivamente en función del estado civil y los ingresos brutos ajustados. $75,000 a $80,000 para solteros y para casados que declaran por separado. $112,500 a $120,000 para cabezas de familia. $150,000 a $160,000 para casados que presentan una declaración en conjunto o son viudos calificados. Las siguientes personas no son elegibles para solicitar el crédito. Un extranjero no residente. Cualquier contribuyente que sea dependiente de otro contribuyente. Un contribuyente que depende legalmente de otro contribuyente y que desea presentar su propia declaración de impuestos. Un patrimonio o fideicomiso. Los contribuyentes deben tener un número de identificación válido para recibir el crédito. En una declaración conjunta, si solo uno de los cónyuges tiene un número de identificación válido, el crédito se reduce a $1,400. El crédito para los dependientes no se permite a menos que se incluya un número de identificación válida en la declaración de impuestos. Se entiende por número de identificación válido al número de seguro social emitido en la fecha de vencimiento a la declaración o antes y a un ATIN Adoption Taxpayer Identification Number. El IRS ha estado realizando pagos anticipados del crédito y seguirá haciendo a más tardar hasta el 31 de diciembre de 2021. El monto del pago anticipado se basa en la declaración de impuestos de 2019. Sin embargo, si la declaración de impuestos de 2020 al contribuyente se presenta en el momento de la determinación del pago anticipado, se utilizará la declaración de impuestos del año 2020. El IRS emitirá un segundo pago anticipado conocido como Plus App basado en la declaración de impuestos de 2020 si el contribuyente tiene derecho a una cantidad adicional si presenta la declaración de impuestos de 2020 antes de la fecha de la determinación del pago adicional. La fecha de determinación del pago adicional es en los primeros 90 días a partir de la fecha límite de presentación de la declaración de impuestos de 2020, 14 de agosto o 1 de septiembre de 2021. A efectos del pago anticipado, una declaración no se considera presentada a menos que el IRS haya procesado, por lo que no es solo que se transmita, sino que tiene que ser procesada. El IRS puede emitir pagos anticipados si no hay declaraciones presentadas en la base de la información disponible para el IRS. Por ejemplo, si un contribuyente recibe pagos de beneficios del seguro social, el IRS puede usar una información para emitir los pagos. Un contribuyente que haya fallecido antes del primero de enero de 2021 no recibirá un pago anticipado. En una declaración conjunta, el contribuyente sobreviviente recibirá un pago anticipado para él y sus dependientes. En una declaración conjunta, no hay pago anticipado para los dependientes si ambos cónyuges han fallecido ante el primero de enero de 2021. En la declaración de impuestos de 2021, el contribuyente conciliará el crédito permitido en la declaración de 2021 con cualquier anticipo recibido. Si el contribuyente tiene derecho a un crédito adicional, lo solicitará en la declaración del 2021. Si el contribuyente tiene derecho a una cantidad inferior a la prevista anteriormente, la diferencia no debe devolverse. Del anticipo o tercer estímulo económico, no se puede deducir nada de lo siguiente. Compensaciones administrativas, deudas federales, manutención vencida, deudas de agencias federales, deudas de impuestos estatales sobre la renta, deudas de indemnización por desempleo, impuestos federales sujeto a gravamen o cobro. Es importante aclarar, nada de lo anterior puede ser descontado del pago anticipado, pero sí del crédito. Por lo tanto, si un contribuyente no recibe un pago anticipado y reclama el crédito en su declaración de impuestos de 2021, estará sujeto a descuento o deudas como manutención deudas federales. Aclaremos esto con un ejemplo. Elena y Roberto Torres están casados y presentan una declaración en conjunto. Tienen un hijo dependiente de 32 años que es discapacitado y no tiene ingresos. El ingreso bruto ajustado para ellos es de 154,445 para 2019, 148,995 para 2020 y 171,882 para el 2021. Su pago de impacto económico basado en la declaración de 2019 es de 1,400 por 3, 4,200 dólares. Sus ingresos están por encima del umbral, 154,445 menos 150,000, 4,445. 4,445 dividido para 10,000, 44.44 por ciento. Recién 55.55 de la base de pago, 4,200 por 55.55, 2,333. Su pago de impacto económico adicional basado en el Adjust Gross Income de la declaración del 2020 es 1,400 por 3, 4,200. El AGI no supera el límite, por lo que tienen derecho a la cantidad completa. 4,200 menos 2,333 ya recibidos igual a 1,866,90. La declaración de impuestos del 2021, 1,400 por 3, 4,200. El AGI está por encima del rango de eliminación, por lo que no tienen derecho a un crédito. Los Torres recibieron 4,200 en pagos anticipados y no tienen que devolver el crédito. Ajuste de las contribuciones benéficas de efectivo permitidas para deducciones no detalladas. Las donaciones en efectivo de hasta 300 dólares realizadas en el año hasta el 31 de diciembre del 2020 ahora son deducibles sin tener que detallar las deducciones cuando el contribuyente presente los impuestos del 2021. La Ley de Ayuda de Alivio y Seguridad Económica contra Coronavirus, Ley CARES, incluye varios cambios temporales en la legislación fiscal para ayudar a las organizaciones benéficas. Esto incluye la deducción especial de 300 dólares diseñada especialmente para los contribuyentes que eligen tomar la deducción estándar en lugar de detallar sus deducciones. Este cambio permite a los contribuyentes individuales reclamar una deducción de hasta 300 dólares por las donaciones en efectivo hechas a la caridad durante el año 2020. Esta deducción reduce tanto el ingreso bruto ajustado como el ingreso imponible. Esta deducción de 300 dólares se extiende hasta 2021 y se incrementa a 600 dólares para los declarantes en conjunto. 300 dólares para aquellas personas que declaran como solteros. Los contribuyentes que exageren las contribuciones estarán sujetos a una multa del 50%. Las donaciones en efectivo incluyen las realizadas con cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. No se incluyen los valores, artículos de lugar u otros bienes. Por ley, las normas de mantenimiento de registro se aplican a cualquier contribuyente que solicite una deducción por contribución benéfica. Por lo general, esto incluye obtener un recibo o un documento de constancia de la organización benéfica antes de presentar la declaración y conservar el cheque cancelado o el recibo de la tarjeta de crédito. Situación actual de los ampliadores de impuestos. La ley de asignaciones consolidadas de 2021 promulgada el 27 de diciembre del 2020 exige hasta 2021 o incluso permanentemente muchas disposiciones fiscales ya existentes. Ampliación permanente del límite del 7.5% de la Jazz Gross Income para gastos médicos. La ley de asignaciones consolidadas del 2021 hizo permanentemente la disposición fiscal que cambia el piso de los gastos médicos al 7.5% de la Jazz Gross Income. Esta disposición se aplica ahora a los años fiscales que comiencen después del 31 de diciembre del 2020. Si el contribuyente declara las deducciones en el formulario 1040, anexo a, el umbral de los gastos médicos y dentales no reembolsados que pagó para sí mismo, su cónyugo y su dependiente deben superar el 7.5% del ingreso bruto ajustado antes de que se permita una deducción. La mayoría de las personas que detallan sus deducciones pueden reclamar deducciones por gastos médicos no reembolsados. Aquellos que no estén cubiertos por el seguro médico que superen el 7.5% de su ingreso bruto ajustado. Eliminación de la deducción por matrícula y tasas. La deducción por gastos y matrícula y tasas permitía que los contribuyentes que reúnen los requisitos necesarios para reducir hasta 4 mil dólares en gastos de educación superior calificada, para ello su cónyugo y sus hijos dependientes como una exclusión de los ingresos por encima de la línea. Los gastos calificados generalmente incluyen la matrícula y las cuotas, los libros de texto y los suministros que se requieren para la inscripción o la asistencia a una institución de educación superior elegible. La ley de asignaciones consolidadas para el 2021 ha eliminado la deducción por matrícula y cuotas para 2021 y en adelante. Extensión del crédito para propiedad energética no comercial. El crédito a la propiedad energética no comercial se extendió en 2018 para cubrir 2018, 2019 y 2020. Ahora la ley de asignaciones consolidadas lo extendió hasta finales de 2021. La mayoría de los contribuyentes tendrán que presentar su formulario 5965 de 2018, créditos energéticos residenciales con una declaración enmendada, formulario 1040X, para reclamar el crédito a la propiedad energética no comercial. Utilice el formulario 5695 para calcular y tomar los créditos de energía residencial. Los créditos energéticos residenciales son el crédito de la propiedad eficiente de energía residencial y el crédito a la propiedad energética no comercial. Utilice también el formulario 5695 para tomar cualquier crédito de propiedad eficiente de energía residencial arrastrado de 2017 o para llevar la parte no utilizada del crédito a 2020. costos. A efectos de ambos créditos, los costos se consideran pagados cuando se completa la instalación original del artículo o en el caso de los costos relacionados con la reconstrucción de la vivienda del contribuyente. Cuando comienza el uso original de la vivienda reconstruida por parte del contribuyente, únicamente a efectos de la deducción por eficiencia energética en viviendas. Los costos relacionados con la construcción de una vivienda se consideran pagados cuando el contribuyente comienza a utilizar la vivienda construida. Si menos del 80% del uso de un artículo se destina a fines no comerciales, sólo la parte de los costos que se asigna al uso no comercial puede utilizarse para determinar cualquiera de los dos créditos. Tome nota, sólo el crédito para propiedades residenciales eficientes desde el punto de vista energético está disponible tanto para las viviendas existentes como para las que se está construyendo. El crédito para las propiedades energéticas no comerciales sólo está disponible para las viviendas existentes. Extensión de la deducción por prima de seguro hipotecario. La deducción detallada de las primas de seguro hipotecario MIP se extendió para los años fiscales 2018 y 2019 y hasta el año fiscal 2020 y la ley de asignaciones consolidadas extendió la deducción hasta 2021. Utilice el formulario 1098 declaración de intereses hipotecarios para informar el MIP que asume 600 dólares o más que el contribuyente recibió durante el año natural en curso de su comercio o negocio de un individuo incluyendo el propietario único. Para el año fiscal 2021 reclame el MIP en la casilla 5 y presente y proporcione los formularios 1098 de acuerdo con las especificaciones de las instrucciones para dicho formulario y las instrucciones generales para determinadas declaraciones informativas. Las primas de seguro hipotecario exigen cuando el contribuyente da un pago inicial de menos del 20% por una vivienda. El prestamista del contribuyente probablemente le exigirá que adquiera el seguro hipotecario privado como condición de su préstamo hipotecario. La deducción de la prima de seguro hipotecario sólo se aplica a los préstamos suscritos en o a partir del 1 de enero de 2007. Esta deducción se elimina progresivamente y deja de estar disponible a través de niveles de ingresos más elevados. Si el contribuyente presenta como cabeza de familia o casado que presenta una declaración en conjunto, la deducción comienza a eliminarse gradualmente en un 10% por cada mil en el que el ingreso bruto ajustado supere los 100 mil dólares, lo que significa que las deducciones no se permiten cuando el ingreso bruto ajustado, el AGI, del contribuyente es de 109 mil dólares. En el caso de casados que presentan una declaración por separado, la eliminación gradual comienza en 50 mil dólares y aumenta por cada 500 dólares. En que el AGI del contribuyente supere este límite, lo que significa que las deducciones no se permiten cuando el AGI del contribuyente es de 54 mil 500. Para tener derecho a esta deducción, el contribuyente debe detallar las deducciones. Si el contribuyente no detalla las deducciones y toma la deducción estándar, no tendrá derecho a esta. Extensión de la exclusión de los ingresos por cancelación de deuda del endeudamiento de la residencia principal calificada. La ley de asignaciones consolidadas extendió esta exclusión hasta finales de 2025, cuando el monto principal de la deuda hipotecaria de un propietario se condona parcial o totalmente a través de la venta corta. Una modificación del préstamo o de otro modo el monto condonado se incluye en el ingreso bruto del contribuyente para 2021. Esta exclusión permite al contribuyente excluir hasta 750 dólares en caso de los declarantes conjuntos y 375 mil en caso de las personas que declaran por separado. De la deuda condonada relacionada con la disminución del valor de la residencia o con la situación financiera del contribuyente.